Esta relación con la Secretaría surge a raíz de un proyecto que nace hace cuatro años de desarrollo de producción de leche de burra para consumo humano. Esta leche, básicamente el mercado al que apunta es a los niños intolerantes a la leche de vaca, que es 3% de los niños son intolerantes. Y esto sería una opción, que es la mejor opción natural que hay en el mundo. Argentina no es un productor de esta leche, trataremos de que lo sea. E impulsamos este proyecto hace unos años con un convenio con China, que tenemos activo hasta el momento. Y la idea es generar un polo de transferencia tecnológica para pequeños productores desde la universidad. Y bueno, es uno de los motivos de la visita de las personas de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Fundamentalmente, esta articulación reside en el saber hacer, en el conocimiento que la universidad está generando de algún modo a través de este proyecto. ¿Y qué otras opciones abriría esta articulación? Bueno, muchísimas. Nosotros, nuestra transferencia va a ser desde lo productivo, es decir, cómo hacer para producir, no solamente en la provincia de Córdoba, sino en otras provincias de Argentina, básicamente Catamarca, Formosa, provincias, digamos, periféricas en el sentido geográfico. Y eso por un lado. Pero por otro lado, la idea es producir un alimento para humanos. Entonces, hay muchas áreas que se abren, la de industrialización, mercados, calidad de leche, biomédicas, ensayos clínicos, en humanos, que están fuera de nuestro ámbito, digamos. Pero es un proyecto muy amplio que va a involucrar a mucha gente. De hecho, el proyecto que tenemos de investigación sobre esto financiado por China, somos 42 investigadores de 5 universidades. ¿Cuáles son las perspectivas que le abriría a nuestra universidad esta propuesta? Vincularse con pequeños productores de toda la Argentina en un producto innovador y útil para medicina humana. El eje sería esta universidad.